Bueno, actualmente estamos con una serie de proyectos en toda la institución, en la infraestructura tenemos cinco o seis proyectos, pero los más relevantes en este momento son la remodelación del bloque 10, pretendemos repotenciar este edificio para tener un nuevo piso, la idea es entregarle a la universidad nuevas aulas para posgrados y mejorar la calidad, digamos, de los laboratorios de medios audiovisuales que conoce cuenta la Facultad de Comunicación, particularmente esto es el bloque donde lleva sus actividades día a día, la Facultad de Comunicación es una intervención, digamos, a gran escala porque tuvimos que mover toda la facultad, pero esperamos juntar con nuevos laboratorios dotados con tecnología de punta, realmente son, es pasar de 1500 metros cuadrados a 2300 metros cuadrados, entonces es una, digamos, una constitución importante. Ese es el proyecto a gran escala que tenemos en este momento en la institución, tiene una duración de siete meses y medio, más o menos, esperamos no tener ningún contratiempo y poder, ¿no?, sacar la hoja a la antes. Y, digamos, que el segundo proyecto que tenemos en este momento es la remolación del laboratorio financiero. El laboratorio financiero está actualmente en el primer piso del bloque 14. Este laboratorio, a su vez, tiene, digamos, el servicio del punto de la bolsa de valores de color. Aquí se pueden revisar, digamos, cómo están las acciones día a día, pero estaban muy apretados. En un espacio muy pequeño estábamos usando el laboratorio y el punto de la bolsa. Entonces decidimos ampliarlo, duplicar la capacidad. El laboratorio hoy en día cuenta con una sola, digamos, un aula laboratorio. La idea es que sean ahora ya dos, con las oficinas de coordinación aparte y con el punto de la bolsa aparte. De igual manera, tenemos, decidimos entonces darle una intervención arquitectónica diferente a este primer piso donde está este laboratorio para hacerlo más atractivo, para darle una mejor piso y para integrarlo con el parque lineal de la institución. Este laboratorio está entre el parque, él está contigo con el parque lineal y al frente de la biblioteca de la institución. De igual manera, tenemos otras intervenciones a menor escala, movimientos en oficinas, ampliación de, digamos, de oficinas para nuevos docentes que están llegando a la institución, remodelaciones, mantenimientos y diferentes actividades de infraestructura de la institución. Nosotros venimos entregándole a la institución una modernización en el tema de mobiliario de aulas. Entonces estamos pasando de las sillas con raquetas tradicionales a las mesas universitarias para poder que los estudiantes puedan colocar sus dispositivos, sus PCs, sus portátiles, sus tabletas. Entonces, obviamente, viene acompañado en las redes para poder sustentar, digamos, el fluido eléctrico para cada uno de estos equipos de tecnología Wi-Fi en cada uno de los salones, dotación de medios audiovisuales. Entonces, tenemos los videojuegos, los portátiles para los docentes, pretendemos también tener tecnología, digamos, en apertura de puertas y, pues, ya, digamos, en la parte específicamente de laboratorios. Entonces, cada uno de sus laboratorios que son muy específicos, digamos, el de radio, el de televisión, el de fotografía, la emisora como tal, que tenemos que moverla, todo va con los últimos, digamos, con lo último en equipos, la última tecnología para los equipos, digamos, que tienen que hacer ellos. La sala de edición va con los Mac, los últimos Mac que están en el mercado, toda la parte de internet es el ancho de banda, lo mejor que tenemos en el mercado y toda la cobertura de Wi-Fi en todo el inicio.